Un gran saludo a toda la comunidad de neuronas espirituales, aquí como de costumbre su amigo Eduardo Antonio. Les comento, ¿para qué sirven neuronas espirituales? Es una de las preguntas que a lo mejor algunas personas se hacen. ¿En qué momento es que uno tiene que hacerle caso a toda la cultura que hemos adquirido con neuronas espirituales? Les voy a echar un cuento de la vida real, de mi vida que me ocurrió en el retorno de la Gran Sabana a Caracas y donde tuve que pernotar una noche y las noches se convirtieron en dos noches. Fue una lección de vida y que gracias a neuronas espirituales yo pude evitar uso. Hace muchos años atrás, cuando yo comencé con neuronas espirituales. Yo pensé que a mí me daba miedo la selva y yo pensé que a mí me daba miedo los animales, pero había algo curioso. Me daba miedo un pajarito. Nunca lo pude entender en ese momento. Sin embargo, en la medida que yo fui creando neuronas espirituales y haciendo los ejercicios de neuronas espirituales, me di cuenta de que el que tenía miedo no era yo, sino era el animal que estaba en la selva al cual yo le estaba invadiendo sus espacios. En la medida que yo me retiraba de esa zona, el animal dejaba de tener miedo y yo dejaba de sentir su miedo. Luego vino el proceso de los pajaritos, que no es que me hablaran, sino que se comunicaban en un lenguaje que yo no entendía. Y yo sí decía, ¿por qué a mí me da miedo cuando yo veo un pajarito? Pero resulta ser que no era que a mí me daba miedo cuando yo veía el pajarito. Era el miedo del pajarito que yo estaba sintiendo. Y esto se debe a los ejercicios de neuronas espirituales. Especialmente, en ese momento no existía neuroalma ni en el mundo cuántico, sino existía solamente el saganesa. Y yo comencé a sentir el miedo de los pajaritos y me vengo a percatar que es el miedo de los pajaritos que tienen miedo de mí. Y ahí fue cuando dije, mi energía no está bien, tengo que mejorarla. Y comencé a trabajar mi energía más en profundidad a través de esa camisa. Y llegó el momento de la verdad. Porque en mi casa siempre llegan pajaritos. Entonces, en la medida que los pajaritos fueron llegando, el miedo se fue disipando y los pajaritos comenzaron inclusive a entrar en la cocina de mi casa y luego entrar a la casa. Y luego yo tenía que buscar la forma de abrir todas las ventanas para que no se quedaran, para que pudieran salir, para que pudieran ser libres. Pero todos los días entramos pajaritos allá a la cocina buscando comida. Esa misma sensibilidad me permitió a mí liberarme de un secuestro. ¿Por qué digo yo liberarme de un secuestro? Porque cometí el error de pagar una tarjeta de débito internacional. El recepcionista pasó la voz a un grupo y el grupo se encarga entonces de buscar la forma de secuestrarte para sacarte plata porque yo presenté una tarjeta de débito internacional para pagar el hotel. Cuando yo hago eso, yo comienzo a sentir miedo y el miedo comienza a crecer y a crecer y a crecer y me pareció sumamente extraño ese miedo tan grande que yo estaba sintiendo. Y yo le digo al recepcionista, ¿a quién secuestraba? Y el recepcionista comienza a darme todas las señales necesarias para percatarme que el miedo que yo estaba sintiendo era de él. No me veía los ojos, tiraba los ojos para un lado, los tiraba para el otro lado, se encorvaba, se escondía, metía la cabeza entre el cuello, evadiendo mi mirada, evadiendo mi pregunta, evadiendo confrontación. Eso fue lo que me pasó en este viaje de retorno a la Gran Sabana. En la Gran Sabana viví dos meses bellos, lindos, preciosos, cargados de unas experiencias que voy a poco a poco a suministrárselas a todos ustedes. Sin embargo, no deja de ser una gran experiencia positiva el hecho que pude evitar un secuelo, un insecuelo, porque de verdad, de verdad, eso era lo que estaba planteado desde el punto de vista de neuronas espirituales, desde el punto de vista de la sensación y desde el punto de vista de muchas cosas que pude darme cuenta. La persona tenía apenas una semana trabajando allí y no la había investigado, pero resulta ser que eso es un modus operandi, la tarjeta de débito internacional que no utilizo para poder pagar las cosas de neuronas, yo la utilicé para pagar y estaría. Eso es un grave error. No cometan ese error, no paguen con tarjetas de débito internacionales en los hoteles, por Y creo que en muchas otras partes tampoco debieron, sino utilizar la nacional, porque de verdad, de verdad, lo que yo sentí fue sumamente desagradable. Me atrevo a decir que era la primera vez que ese mito servía de mula de información de alguna forma para generar un secuestro, en donde él simple y llanamente se iba a ganar una platita. Pero neuronas espirituales me salvó, porque neuronas espirituales activó la sensibilidad en mi ser, eliminando todas las toxicidades almacenadas en los átomos de mis células, los cuales he podido sanar. Y he podido llenar con otras informaciones, entre esas informaciones, la precaución. Dios los bendiga y me bendiga a mí también, como de costumbre, conmigo Eduardo Antonio.